Empezamos el curso Programas y Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. El ponente para este curso es el ingeniero Jonathan Castillo Reque. Es ingeniero industrial por la Universidad César Vallejo, MBA por la Universidad Rey Juan Carlos Madrid, España. Profesional con más de ocho años de experiencia asesorando e implementando planes de seguridad en base a la ley 29783 a importantes empresas industriales, constructoras y mineras. Es auditor interno de sistema de gestión de calidad ISO 9001. Es especialista en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001. Es especialista e implementador de la seguridad y salud ocupacional ley 29783. Es especialista en implementación y auditoría de sistemas integrados de gestión en calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social. Es especialista en gestión de la seguridad industrial, ambiental, salud ocupacional y relaciones comunitarias. El temario para este curso es plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Estadísticas y registros de seguridad y salud en el trabajo. Doy pase al ponente para que pueda iniciar el curso. Mi nombre es Jonathan Castillo, soy ingeniero industrial. Si bien es cierto el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser programas y estadísticas en lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero antes de todo tenemos que saber qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuál es la función y asimismo qué conceptos preliminares tenemos que tener en cuenta para nosotros dar pie a cómo vamos a ejecutar un programa o una planificación en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué finalidad, señores? Para nosotros poder evaluar lo que son indicadores. Como les estaba mencionando, señores, para nosotros saber analizar una buena planificación en todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener a veces algunos conceptos básicos para así mismo nosotros poder proceder a analizar las estadísticas, los registros en cuanto a lo que concierne a todo lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, tenemos que saber primero qué es un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo que implica tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que la gestión responsable que tenga la organización debe basarse más que todo en mantener las condiciones seguras y sanas para los trabajadores. Si bien es cierto, como ustedes pueden visualizar la diapositiva, se dice que la correcta administración de dichos elementos de esta organización, tanto lo que sean los elementos, como pueden ser la infraestructura, la maquinaria, los procesos, las personas, como los recursos humánicos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que basarnos en lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Uno de ellos, como objetivo, es evitar accidentes y evitar las enfermedades. ¿Con qué finalidad, señores? De manera legal, cumplir con todas las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, lo que tenemos que prevenir es las lesiones, enfermedades e incidentes que podamos nosotros tener. Entonces, como tenemos que prevenir esto, entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación inicial de toda la documentación que podamos tener. Para tener nosotros algunos conceptos importantes para basarnos y hacer los indicadores de gestión, nosotros primero tenemos que saber qué es un incidente, un accidente, un acto de inseguro, que es una condición estándar, que es una condición subestándar. Acá yo me he basado en algunos conceptos importantes de seguridad para que ustedes tengan en cuenta, para nosotros poder analizar esto que son las estadísticas de seguridad. ¿Qué es un incidente? El incidente, señores, como ustedes pueden visualizar en la imagen, es un suceso en el que el trabajador ha podido tener un accidente. Es un potencial de que alguien puede tener un accidente. Ahora, este incidente puede ser leve, grave, en eso de ahí tenemos que tener en cuenta. Al igual, señores, el accidente, ¿qué es lo que ocasiona? El accidente es que, si bien es cierto, si nosotros, dependiendo de los trabajos que hagamos en dicha organización, que pueden ser algunos trabajos a nivel de piso, pueden ser trabajos riesgos críticos, como hablamos, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, ¿no? Lo que va a ocasionar es muchas veces ser la lesión del trabajador, a veces una invalidez o una muerte. Asimismo, estos accidentes, señores, a veces se cometen por dos cosas, un acto o una condición insegura. El acto, a veces, es que por la misma dicha del trabajador, a veces, que menciona el trabajador de que dice que él lo sabe todo, de que no está apto aprender lo que es el tema de seguridad, o a veces menciona de que él, ¿no? La típica del trabajador es que a veces dicen, no, si durante tiempo a mí no me ha pasado nada, entonces en este trabajo tampoco me va a pasar. Pero basta de que ese acto inseguro se convierte en un accidente y ya tengamos un trabajador con peor días de tiempo y horas hombre, de que a veces tengamos que perder a veces hasta un día dándoles capacitación, dándoles un charla de inducción a estos trabajadores con la finalidad de que ellos tengan inconsciente que lo que buscamos acá como seguridad, ¿qué es? Es cuidar tu vida ante los trabajos distintos que tú vas a ejecutar, o avances, hacemos condiciones inseguras. Una condición insegura es que a veces, por los mismos trabajos que nosotros hacemos, hay una falta de orden, no tenemos los EPPs adecuados, ¿no? Durante este tiempo yo he podido a veces visualizar de que a veces los trabajadores utilizaban EPPs que no eran los adecuados para una determinada actividad. O sea, eso también es una condición insegura. Los equipos mal instalados, equipos inadecuados, entonces eso también conlleva a que tengamos un accidente. Entonces, siguiendo con este tema, también tenemos que diferenciar qué son los peligros y el miedo. Los peligros, como ustedes pueden ver, ante las diferentes situaciones, la escalera no es la adecuada para hacer estos trabajos y está ocasionando un peligro. No, el peligro es el acto de que pueda suceder un accidente. ¿Y cuál es el riesgo? De que podamos caer a distinto nivel, tal vez una maquinaria que esté en funcionamiento, ¿no? Y tal vez no ponemos los EPPs adecuados, no tenemos la indumentaria adecuada. Entonces, ¿qué suele suceder? De que podamos tener atrapamiento en los miembros superiores, inferiores, al igual que los actos, ¿no? Los actos, a veces la manipulación de no tener las herramientas adecuadas, o tal vez no tener un MAPEL, ¿no? Un MAPEL, ¿qué significa? Materia, este, tener un mapeo de los materiales peligrosos que nosotros podamos tener y cuáles son las implicancias ante esto. Tal vez si nosotros trabajamos con materiales peligrosos, no sabemos si podemos tener el riesgo de sufrir lesiones en el cuerpo, tener una intoxicación, una inhalación, que esto conlleve a que podamos nosotros tener en latente nuestra vida humana. Entonces, ante esto, se creó también la ley 29783, que la declaró el Estado. ¿Con qué finalidad, señores? La finalidad de la ley era que se basase en tener una cultura prevención de riesgos laborales. La finalidad acá, lo que buscaba, era cuidar la salud y seguridad de todos los trabajadores. Ustedes pueden visualizar en esta imagen que les he querido compartir acá, en algunas áreas de trabajo que yo he podido superlizar o evaluar, a veces encontramos esta imagen, donde que hay personas donde están haciendo la actividad, todo el mundo, a veces por la misma presión del trabajo, que no tengas una capacitación adecuada para analizar dicho trabajo. Ustedes pueden visualizar de que cometemos varios actos o condiciones inseguras, como ustedes pueden visualizar, este izaje de carga está mal, porque si este izaje de la carga le cayera a la persona, esta persona que estuviera con el vidrio, como pueden visualizar en la imagen, tuviera un accidente latente, al igual que la persona que va con la escalera. Hay diferentes actos, condiciones o incidentes que se puedan suscitar acá. ¿Cómo podemos nosotros evitar un accidente o una enfermedad? Es con la prevención, señores. Con la prevención y al hacer dicha actividad, tener identificado a través de un hiper, cuáles son los peligros y riesgos latentes que puedan haber en las actividades, en instalaciones de equipos, y a la vez nosotros evaluar las medidas de control. Por eso se hace un hiper C, para nosotros tener en cuenta eso de ahí. Entonces, en base a todo ello, es lo que ya vamos a iniciar con esto. En sí, esto ha sido como un preámbulo, señores, para iniciar ya el contenido de dicho curso, que es el programa de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo. La planificación, señores, de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto, señores, se va a basar, como dicen, en función, señores, al tamaño y la naturaleza de la organización. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que primero hacer una evaluación inicial de lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo ha sido nuestro avance? Si a veces hay muchas empresas que no cuentan con un área de seguridad y salud en el trabajo. A veces, como que los altos mandos, en este caso el gerente general, los directivos, los directores de operaciones, a veces dejamos de lado esta área de seguridad y salud en el trabajo. Piensan de que el área de seguridad y salud en el trabajo es un gasto que el empleador está haciendo hacia el trabajador. Cuando esto en realidad es una mentira. Lo que nosotros hacemos como área de seguridad y salud en el trabajo, señores, no es un gasto. Si no, más bien es una inversión a largo plazo. ¿Con qué finalidad? De que nosotros no tengamos penalidades durante nuestro proceso de ejecución de dichas actividades. Que no tengamos una penalidad, en este caso, ante el Estado. Cuando venga una supervisión, en este caso de la Zonafil, nos puedan fiscalizar y evaluar de que tenemos todos los registros adecuados adecuados que manda la ley 29.7.8.3. Y entonces, o cuando tengamos una auditoría interna, tengamos estos registros adecuados. Entonces, para esto, señores, nosotros hacemos una evaluación inicial o estudio de línea base. ¿Con qué finalidad? De diagnosticar, señores, el estado actual de nuestro área de seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación tiene que ser, señores, cuantitativa. ¿Cuantitativa en qué finalidad? De que tenemos que evaluar cuáles son los objetivos y metas que nosotros nos vamos a trazar. Por ejemplo, yo quiero producir los accidentes en tal periodo. ¿A cuánto lo vas a transducir? ¿Al 100%, al 80%, al 50%? También, señores, tenemos que... las enfermedades ocupacionales que podamos tener. Entonces, ¿qué nos menciona la ley 29.7.8.3 en su artículo 37? De que nosotros, la evaluación debe ser accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. El objetivo, mayormente, esta planificación se debe centrarse, señores, en la mejora continua y en evaluar periódicamente cuáles van a ser nuestros desempeños. Asimismo, también tener, en este caso, un índice que les mencioné anteriormente, y al igual tener una gestión de cambio. ¿Quiere es una gestión de cambio? ¿Qué cambios de nuevos procesos hay? ¿Métodos de trabajo? ¿La estructura organizativa? ¿Con qué finalidad, señores, de tener esto todo documentado, evaluado, actualizado, específicos para dicha organización? ¿No? Y en sí, en base, los objetivos que queramos tener es ¿qué? Producidos riesgos, emisiones, índices, como le emana la ley. Para evaluar este sistema de gestión de salud en el trabajo, comprende diferentes procedimientos internos y externos de la empresa. Realizar mediciones cualitativas, cuantitativas, ¿no? Cumplir con los principios de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las normas legales, nacionales, que nosotros podamos tener, y al igual nosotros, señores, tener también qué índices nosotros vamos a ejecutar para nosotros proceder a analizar nuestros registros, y así mismo nosotros tener nuestras estadísticas e índices de seguridad y salud en el trabajo. Lo que vamos a hacer dentro de la planificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, también tenemos que hacer una evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como lo emana el decreto supremo 005 del 2012 en el artículo 87, ¿no? Dentro de sus lineamientos, ¿qué nos dicen? Tenemos que identificar las fallas o deficiencias del sistema de gestión. Tenemos que ver qué falencias nosotros tenemos. Tal vez no podamos cumplir al 100% con todos los registros que nos permiten analizar de acuerdo a lo que nos dice en la ley, como les mencionaba, es de acuerdo a la definición, el tamaño y la naturaleza de la organización. Pero en sí, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que también tener algunos registros obligatorios que tenemos que tener, ¿no? Al igual de adoptar medidas preventivas y correctivas, prever el intercambio de información, esta información, señores, tiene que ser abierta para todo, para el trabajador, ¿no? Esta información en seguridad y salud en el trabajo no puede ser oculta, ¿no? Tiene que ser abierta para que ellos conozcan si en ese caso tengamos una política de seguridad y salud en el trabajo, está contemplada con los lineamientos que menciona la organización, evaluar también la efectividad de dichas medidas aplicadas, ¿no? cómo nosotros evaluamos, lo que es evaluar, señores, tenemos que evaluar las medidas cuantitativas, ¿no? Saber los índices, los accidentes que podamos tener, las enfermedades ocupacionales, los riesgos latentes que puedan haber en dicha, en dicha organización. Así, muy bien, también, señores, basarnos en una, mejorar nuestro I per se, ¿no? El I per se que es una identificación de peligros, riesgos y controles. Nosotros, realizar una actividad, todas las actividades que están basadas en la organización, señores, tenemos que tenerlos basados en un I per. ¿El I per qué es? El I per es un documento, ¿no? Donde tú vas a mencionar un ejemplo. Si yo voy a hacer trabajos en altura, primero tenemos que, en el I per mencionar, si es un trabajo en altura, la inspección del área de trabajo, ¿no? Las actividades que se van a hacer, ¿no? Para hacer este trabajo en altura, ¿cuáles son las piernas latentes que nosotros nos exponemos a dichas áreas? Y así mismo, ¿cuáles son los controles que nosotros vamos a ejecutar? ¿No? Los controles, ¿qué significa? Si hubiera un accidente o incidente al hacer dicha actividad de un trabajo en altura, nosotros, ¿cómo podemos salvaguardar la integridad física de dicho trabajador? A veces, pues, el desconocimiento del trabajador ¿qué hacemos? Los mandamos a hacer dicha actividad sin que el trabajador esté entrenado, capacitado, sin que el trabajador conozca la actividad a la que él se está involucrando. Dicho trabajador hace dicha actividad, pero tal vez desconocen que pueden haber peligros latentes, riesgos latentes y sucede un accidente. Entonces, al suceder un accidente, señores, no tenemos una comunicación adecuada hacia todo el personal. Tal vez tú la conocías, sabías, pero no, no le informases, no le dijiste, mira, acá hay un protocolo, acá hay un procedimiento, acá en dicha actividad vamos a hacer esto. Ahora, para nosotros hacer, en este caso, trabajos, sean críticos, sean trabajos a nivel de piso, siempre nosotros, señores, antes de iniciar cualquier actividad y las personas que están también contempladas en todo lo que es el tema de seguridad, salud, el trabajo, todas las empresas al iniciar sus actividades, todos los días hacemos una charla de cinco a diez minutos, que es una charla de seguridad, ¿con qué finalidad, señores? De nosotros, informar al trabajador qué activa vamos a hacer y cuáles son los peligros latentes o riesgos que nosotros vamos a tener contemplados. En algunas empresas, tal vez por las mismas actividades que también tenemos, ¿no? Donde emanan de que hagan posturas económicas al trabajador, también se hacen pausas activas, ¿no? Es una manera de que estar en un lapso de cinco a diez minutos, hacer unas pausas activas como que el trabajador también se relaja un poco y como que nosotros nos alimentamos cuáles son las medidas que ellos deben de tener, ¿no? Y eso también es una parte de comunicación hacia dicho trabajador. Todo esto también, señores, este sistema de gestión de seguridad se tiene que ir evaluando periódicamente. ¿Con qué finalidad, señores? De que sea, a veces hubieran cambios en los procesos, en los restos de trabajo, tal vez en el manual de organización y funciones, en una estructura organizativa, o tal vez en la utilización que nosotros tengamos que tener, no sé, y compramos una nueva máquina, ¿cómo se va a utilizar esta máquina? ¿Cuáles son los protocolos, los procedimientos, ¿no? Eso también tiene que ser comunicado al trabajo y también nosotros tenemos que hacer un PHBA, ¿no? Mejorar en todo nuestro sistema de gestión, ¿no? Y para hacer dicha actividad hagamos un ciclo de PHBA, ¿no? Tenemos que primero planear, ¿no? Las ciclas PHBA significa planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? La planeación tenemos que hacerla antes de analizar el trabajo, qué actividades vamos a hacer, cuáles son las áreas pertinentes que van a estar contempladas en dicha actividad, puede ser el área de producción, el área de seguridad, no sé, el área de siempre, todos estos de acá tienen que tener conocimiento en la alta dirección, para que la alta dirección también tenga conocimiento y se sienta comprometida en las actividades que nosotros vamos a hacer, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos muchas actividades y a veces se desconoce el gerente, entonces el gerente también tendría que ser una parte de que él esté en dicha organización para hacer una mejora, para que él también vea de que nosotros no lo dejamos de lado, ¿no? Y él se siente una parte principal en dicha organización y así mismo también nosotros estas mejoras que podamos tener sean comunicadas a las personas responsables que contemplan el sistema de gestión y seguridad de la salud y el trabajo. Ahora, ¿qué registros de seguridad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud y el trabajo tenemos, ¿no? Si bien es cierto, la ley 29.7.8.3 que fue creada en el año 2011, ¿qué nos dice? Que los registros obligatorios que nosotros tenemos que tener, tanto sea para el régimen general, para una pequeña empresa o una microempresa, ¿no? Los principales registros obligatorios que tenemos que tener, ¿cuáles son? Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, al igual que registros de exámenes médicos, ¿no? ¿Con qué finalidad de saber cómo está ingresando dicho trabajador a realizar dicha actividad, al igual un examen al finalizar dicha actividad al culmino de trabajo para ver cómo está culminando el personal y cómo está yendo a su casa después de finalizar dicha actividad. al igual señores, un registro de la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, también los monitoreos de agentes físicos, químicos, que nosotros podamos tener o factores de riesgos ergonómicos al hacer una actividad de trabajo, también tenemos que tener un registro, una ficha para llenar esa actividad y saber si dicho trabajador tal vez está apto para realizar dicha actividad o no. En este caso, yo a veces me veo con la sorpresa de que había muchos trabajadores que tenían fobia a hacer trabajos en altura y tal vez no lo comunicaban por un miedo porque tal vez pensaban que lo iban a sacar del trabajo porque pensaban de que iban a pronunciar pero esto es una parte importante que tú tengas con el trabajador saber cuáles son también esas fobias que él pueda tener para que no suceda un accidente si nosotros desconocemos eso va a haber un accidente latente en dicha actividad o tal vez a nivel de piso tal vez hay una persona de que tú lo mandas a hacer una actividad a nivel de piso y desconoce dicha actividad y sucede un accidente entonces eso también tenemos que tener registrado y documentado al igual señores también pierde registro nosotros tenemos inspecciones internas de seguridad en el trabajo dentro de las inspecciones internas que nosotros podamos hacer nosotros nosotros estamos haciendo unas infecciones de las herramientas manuales eléctricas de los CPPs que están utilizando los trabajadores lo hacemos a veces hay áreas donde mandan que tengamos también extintores dentro de los extintores diferentes tipos estamos haciendo una inspección porque en el caso si se hubiera un incendio esos extintores tienen que ser en buen estado constantemente esos registros van a permitir de que si tú estás llevando una inspección adecuada de dichos materiales que se están utilizando o de dichos CPPs que a veces se están utilizando si bien es cierto a veces en este caso a veces hay muchas organizaciones donde el gerente a veces no quiere comprar EPPs nuevos pero nosotros tenemos que darle los factores críticos que nosotros podamos decirle de que si esos CPPs que él compra nuevo con qué finalidad o cuál va a incluir dentro de tal vez de esta inversión que él está haciendo así mismo señores tener registros de inducción capacitaciones entrenamiento simulacros de emergencia que también lo solicita la ley 29783 al igual que el decreto supremo en su artículo 33 como el registro de auditorías seguimientos si nosotros en este caso hemos tenido auditorías o no también eso tiene que estar registrado y contemplado dentro de todas las documentaciones que nosotros llevamos en todo lo que es el tema de seguridad y salón del trabajo dentro de estos registros que nosotros podamos emitir de seguridad y salón del trabajo tenemos que tener documentados y tener archivados y clasificarlos de acuerdo a la manera y a la función y a las necesidades de la organización y bien es cierto el decreto supremo 005 2012 en el artículo 35 y 36 de una manera legal que nos dicen que los registros de accidentes de trabajo tienen que estar archivados por lo menos 10 años los de enfermedades ocupacionales 20 años los de incidentes peligrosos por un periodo de 10 años otros registros que no contemplen estos de acá unos 5 años y todos estos registros señores tienen que estar exhibidos ante la alta organización y ante los trabajadores por un periodo de los últimos 12 meses con qué finalidad de saber qué accidentes hemos tenido en dicha organización qué incidentes hemos podido tener y al mismo en este caso si hubiera un accidente poderlos hacer la mención y tener conocimiento también el ministerio de trabajo para que ellos dentro de sus estadísticas que lo hacen anualmente también sepa qué accidente hemos tenido a veces ha suscitado de que a veces cuando sucede un accidente en el trabajo a veces tratamos de ocultar bastante información con qué finalidad de que dicha empresa no sea penalizada no sea a veces puede llegar hasta quebrar dicha empresa por un accidente de trabajo dependiendo los factores críticos que han podido tener ¿no? ustedes han podido ver o visualizar el accidente que hubo en McDonald's ese accidente si tú te pones a evaluar uno de ellos fue que dicho personal al analizar dicha actividad no tenían conocimiento del tema de seguridad y salud en el trabajo ¿por qué no tenían conocimiento? porque no sabían primero dichas personas no estaban capacitadas y entrenadas y entrenadas para analizar dicha actividad dos no identificaron cuáles los peligros y riesgos latentes a los que ellos se enfrentaban tampoco no tenían los CPPs adecuados ¿no? para analizar dicha actividad cuarto de que ellos nunca llenaron ninguna documentación pertinente al tema de seguridad y salud en el trabajo y cuando sucedió el accidente ¿no? y estas personas murieron entonces no había una estadística si la responsabilidad la tenía en este caso la organización o la tenían los trabajadores ¿no? porque a veces también ha suscitado de que la organización puede tener toda esta documentación podamos tener varios registros que llenar pero a veces el accidente ocasiona señores por el acto o el comportamiento del trabajador el acto o el comportamiento del trabajador también emite que hagan accidentes ¿no? y que estos accidentes sean de mayor gravedad entonces nosotros tenemos como área de seguridad y salud en el trabajo al tener toda esta documentación ¿no? tenemos que concientizar al trabajador cuáles son para qué estamos llenando esta documentación porque algunos tal vez no es llenar por llenar toda esta documentación no es llenar por llenar sino saber y las implicancias que nosotros podamos tener ¿no? como empresa como empresa como área de seguridad y así mismo ¿cuáles son las implicancias ante estos trabajadores? ¿no? y como les vuelvo a mencionar para que estos no se vean no se vean afectados en lo que es su integridad física señores ahora dentro de las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo ¿no? en base a todos estos registros documentación que nosotros podamos tener lo que tenemos que evaluar señores es los accidentes sin pérdida de tiempo ¿no? si dicho accidente que se llevó tal vez había una pérdida de tiempo si hemos tenido cuánto tiempo se demoró la atención médica que podamos tener accidentes con pérdida de tiempo a veces se ha tenido y que hemos tenido que perder todo un día de trabajo a veces semanas de trabajo ¿no? para investigar cómo sucedió el accidente ¿no? accidentes con daño material si este accidente que fue hubo un daño material hacia un tercero ¿no? si ocasionó hacia un tercero un daño material entonces eso de ahí también tenemos que evaluarlo un incidente ¿no? si esto no generó una pérdida ante un evento no deseado ¿no? y esto ¿en qué se mide señores? se mide tal vez en una tasa de frecuencia la misma fórmula nos dice que el número de accidentes con tiempo de pérdida fatal entre las el total de horas trabajadas en el mes multiplicadas por un índice cuantitativo entonces nos va a dar el resultado de esta tasa de frecuencia ¿no? al igual que en la tasa de gravedad ¿no? el número de días perdidos entre las el total de horas hombres trabajadas ¿no? por un índice cualitativo que nos da entonces también hacemos esa tasa de gravedad que nosotros podemos verlo reflejados en la pirámide de Bío ¿no? ¿cuántas pérdidas graves con pérdida de tiempo hemos tenido? las pérdidas medias sin pérdida de tiempo ¿cuántas hemos tenido? las pérdidas leves todo esto de acá al inicio ¿cuántos estos accidentes hemos tenido durante el mes? ¿no? y si al mes lo llevamos anualmente ¿cuántos hemos tenido los accidentes? o tal vez ¿cuántos? si tal vez yo llego a una organización y tuvo anualmente diez accidentes entonces yo al llegar a esta área de seguridad y salud del trabajo tal vez al hacer las estadísticas índices y registros que contemplan dicho todo este proceso tal vez disminuyo esto de acá entonces esto también se tiene que ver reflejado en la pirámide de vida si tal vez si tal vez los incidentes o altos condiciones subestándar que hemos tenido han ayudado en la prevención de la seguridad y salud en el trabajo han llevado para que no hagan rechazos de tareas no hagan condiciones no hagan reportes de actos y condiciones subestándar no hayan han habido observaciones de tareas no hayan nos incumplido con alguna actividad que nosotros hayan nos tenido proyectada entonces esto nos va a llevar a que a través de esta pirámide de vida no contemplar dichos índices de que los he mencionado un modelo adecuado un modelo causal de pérdidas de seguridad en el trabajo no se puede hacer de varios factores no tal vez una medida de controles que la falta de control en el sistema no haya ocasionado un programa inadecuado de que el trabajador tal vez no está apto para analizar dicho programa no está capacitado no tenga la inducción adecuada o que el cumplimiento inadecuado tal vez de la organización o de la alta gerencia no ha llevado a que el área de seguridad y salud o el trabajo haya hecho de la mejor manera dichos indicadores entonces la medición típica de causas se basan en dos causas básicas y causas inmediatas los factores personales a veces muchas veces se ocasionan accidentes o incidentes porque a veces los trabajadores se sienten descontentos con la misma actividad que están haciendo o a veces también es un factor de que si bien es cierto en los meses de navidad 28 de julio a veces el trabajador más está incentivado en hacer sus actividades personales que están concentrados en el trabajo entonces nosotros en ese tiempo tenemos que hacer un parte de psicología organizacional ¿no? de que a él no le sucede ningún accidente para que a sí mismo después del accidente no podamos tener ¿no? que dar una noticia penosa hacia sus familiares ¿no? por hacer dicha actividad que no esté ellos que ellos hayan hecho tal vez por un acto de una condición suesta una una condición no adecuada ¿no? los factores de trabajo ¿no? si dichos factores de trabajo son los adecuados para hacer dicha actividad a veces dejamos de lado estos factores de trabajo no podemos dejar de lado eso de acá porque a veces decimos ¿no? anda trabaja pero ni siquiera supervisamos cómo son las condiciones de trabajo entonces así mismo también señores las causas inmediatas si dentro de este de acá dentro de esta área no había acto subestándar si las condiciones no no son subestándar y esto no va a permitir de que suceda un accidente y la medición de consecuencias señores ante el accidente o incidente y lo que no se quiere es que haya un evento no deseado entonces para esto no tenemos que tener al tener todos los protocolos los procedimientos evitar que haya un contacto de energía ¿no? que esto permite acaso suceda un accidente o una pérdida fatal ¿no? entonces para tal efecto nosotros tenemos que tener iniciados que las personas las propiedades los ambientes de trabajo todas las áreas pertinentes al ser dicha operación estén también con un límite de tolerancia acá cuando nosotros hacemos trabajos críticos o trabajos a veces tenemos que dejar de lado la amistad y ver porque a veces ¿qué dice el trabajador? no, dame cinco minutos que voy a subir acá a un andamio de dos metros y subo sin arnés y se cae ¿la culpa de quién es? ¿del supervisor de seguridad del trabajador o de la persona que subió? entonces en todo eso de ahí tengamos en cuenta que a veces esos cinco minutos pueden ser muy latentes para que ocasione un accidente entonces en esos trabajos señores tenemos que tener un límite de tolerancia ¿no? si nosotros en dicho trabajo está contemplado que tenemos que tener arnés dicha persona tiene que tener arnés si en dicho trabajo se menciona que nosotros tenemos que tener una barandía como una medida de protección tenemos que tener dicha barandía en dicho trabajo nos dicen que tenemos que señalizar con cintas amarillas con una medida de alerta hacia el trabajador y que dicho trabajador no puede pasar ¿no? dentro de tres horas cuatro horas dicho trabajador no puede pasar por esa hora entonces en esos protocolos tenemos que tener en cuenta de que si dicho trabajo no incumple con esos límites de tolerancia lo que va a suceder ahí es una pérdida humana ¿no? y lo que nosotros tenemos que evitar es que haya una pérdida humana entonces para esto tanto en el pre-contacto el contacto el post-contacto tienen que haber prácticas adecuadas ¿no? porque finalidad señales de solucionar un problema latente ¿no? esto es lo que emite de que no podamos tener ningún accidente fatal o un incidente de que tal vez esto puede implicar varios factores hemos concluido el curso programas y estadísticas de seguridad y salud en el trabajo agradecemos a todos por ver este curso mi amable un gusto haber compartido con ustedes muchas gracias